Música Si te hubieras conocido ayer en un vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo y no te habría Ni dejado marchar Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube bajé Y mi tiempo corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espalda Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más 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 Algo más